Ya sé que parece tortura y lo que voy a decir tal vez incremente más esa sensación pero tengo que admitir que por un segundo fue como de ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué tengo que seguir jugando? Y después me di cuenta que es porque quiero Así que, buenos días, tardes, noches, depende de cuando me escuchen y donde sea que lo hagan Mi nombre es Gerardo, bienvenidos a Outlast 2 El juego más aterrador de la existencia Sería capaz de pelear a puño limpio con alguien que me dijera lo contrario Ahora Como es, por alguna razón, costumbre Otra vez estoy en la escuela, ahora que hay como que más escenas con la escuela Lo cual no me gusta del todo Por el simple hecho de que Don't let me go on Oh ¿Qué? 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 Jessica, Jess Voy, 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 espérate No, espera, no puedo ver Jessica, Jessica Jessica, ¿me escuchas? Empezando la gameplay de 0 a 100, gracias, juego ¿Tengo perdido el infrarrojo? Sí, qué pedo Infrarrojo El para Uy, algo me va a espantar horrible ¿Dónde estoy? No me hagas esto, juego Soy propenso a perderme A su corazoncito, su corazoncito, su corazoncito ¿Puedo hacer una luz de bengala, morra? Me sube espantar horrible Ay, no quiero ver Estoy de chillón, no quiero ver Lo siento, no puedo terminar de rescatar a alguien Ya sé que no es para acá Solo dos segundos, ¿eh? Si no tuviera la limitante No puedo gritar En serio Ya Me volvieron a crecer Los Tompiates Se retrayeron A lo más profundo de mi ser En ese instante Ah, no ¿Sí es para allá? Ah, que tú, piro Les digo que no sé si Uy, güey Que no sé si Se le teletransporta O si camina dormido O no sé Sería el lugar perfecto para una pila Ah, pensé que Me había llamado Blake ¿Se escuchó, no? Ay, la verdad es de que No sé por qué, pero Ya Obviamente todavía me espanta, ¿no? Pero como que ya me siento cómodo jugando esta cosa Al chile Antes sí Antes de empezar a jugar Era como Oh ¿Entonces cómo le hago para cruzar? Todo está cerrado, ¿verdad? Este juego no tendrá Puto juego Por lo que escuché del diálogo Tengo que rodear, ¿no? O sea, no tengo que aventarme un malito clavado al lago Uy, algo me va a jalar las patas ¿Qué les da más miedo? ¿El agua turbia? Pero que saben que no está tan profunda O el agua clara Que se puede ver que está brutalmente profunda Uy, a mí los dos me perturban demasiado Agua turbia y profunda Sí debe Es una maldita pesadilla en vida Ay, solo queda una puerta Pues órale, me rifo Este, no sé si ya les había comentado Que tengo una fobia a las ballenas Y como que está Tener como algo grande Un cuerpo de agua grande al lado de mí Como que me perturba Porque imagino que hubiera una Justamente me está pasando ahorita eso Órale, putos Ahora sí Soy Blake El cazador de fantasmas No tengo miedo Si estoy hablando así es ¿Por qué? Así hablo normalmente No es porque esté tensando cada parte de mi cuerpo De una forma sobrehumana Ok Nada, nada Ni una batería, maldito juego En serio Ah ¿Tenía que venir por acá o de ahí vengo? Ok Estoy un poco confundido Creo que ¿Qué coños? ¿Qué madres fue eso? Creo que de aquí vengo a Quiero revisar Oh, come on Bueno, para allá no es Es un hecho A ver No sé lo que de aquí no venga Ay, mi control tiene mente propia Espérense Ténme dos segundos Listo Creo que ¿Qué? 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 Al sonido Ok, entonces estoy yendo en la dirección correcta Porque se está movilizando la historia, ¿no? Quisiera que sacara un Outlast 3 Para como saber qué demonios pasa con todo Siento que se interconectan las Las historias Del 1 y de la 2 Como que siento que es el mismo ente O son entes similares ¿Qué estoy haciendo? A ver, solo para revisar Find a way to cross the lake Ah, entonces sí No puedo Darme un chapuzón Y ya ¿Por qué? Ay, idiota Ah Bueno, ok, ok Esto es nuevo El problema con el juego es justamente Que todo se parece demasiado No hay pilas No hay pilas Hay rollos de papel milagrosos tampoco ¿Por qué no puedo agarrar esa madre? Pim pirim Ah, qué bonita luna Sin contar los hopis Los monstruos Los rednecks Las visiones La terrible trauma psicológico Que estoy sufriendo La música La altota De negro La 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 El Los siameses Es muy bonito juego Sin contar todo eso No No No, no, no Es ella 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 No, no, no No, no No, no No estoy listo para ella No tengo ganas de ella Es ella, es ella Fuck my life, no tengo ganas de lidar con ella ahorita En serio, no sé por qué no tengo ganas de lidar con ella Toda su soundtrack, todo, no, no, no estoy listo No estoy listo, no estoy listo, no estoy listo Me lleva ¿O no era ella y simplemente soy un chillón exagerado? Vámonos compa, ay, no sé por qué empezó su música Ahora sí que su, 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 su voz Music Ay, no me hagan hacer eso Ay, no, no puede ser No, no, no Ok, esto va a ser muy estresante para mí Ok Vamos despacito Algo me va a espantar, algo me va a espantar Esto es demasiado bonito para ser cierto O está cargando una zona completamente diferente Ah, qué bonita luna Ah, sabía que algo iba a pasar, algo iba a pasar Estoy apretando cada músculo que tengo Ay, me mareé por pujar ¿Fui yo? Ay, 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 ay Vamos para allá Espera Rápido Aquí ¿Qué conozco fue eso? ¿Qué 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 fue eso? Dude ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Espero que Dios me quede perdiendo mi mierda Recuerda que les dije Lo de la fobia No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no veas para abajo No, no me hagas nada Va al bote, ¿no? No, no, no quiero ir para abajo No, eso sí, eso sí, no No, eso sí, no No, no quiero ir No, 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 no No, 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 no Rápido, rápido, rápido Eso sí, eso sí, no, no Eso sí, no No, 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 no No, 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 no Ah, es que estoy yendo al lado contrario Ah, chinga ¿Por qué estoy yendo para atrás? Ah, chinga ¿Es para allá, no? Ah, ya, ya me estoy moviendo Ah, no No, no, no No Ay, Dios mío Ok, ahí muere No, no Agua profunda Me perturba demasiado Estoy sudando Espero que la pasen lo mejor posible Que se estén cuidando mucho No olviden suscribirse Los quiero a todos Adiós